¡Hum! ¡Casodomo! La verdad es que sin duda alguna no ha decepcionado ya que plantea uno de los orígenes más interesantes para nuestro Jack Pero ya estaremos comentando y analizando lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, el episodio comienza con la frase de yo puedo darte la oportunidad de asesinar a un dios Así es, haciendo referencia al reclutamiento de Jack el Destripador por parte de Bruehill De esta manera observamos que Jack no pierde ni un segundo la oportunidad para observar los colores de la muerte de un dios Por lo que acepta muy rápidamente esta propuesta De esta manera Bruehill trata de advertirle que en caso de su derrota en esta batalla Su alma estaría completamente perdida, es decir, sería una muerte definitiva A lo que Jack contesta de forma poética diciendo que un cobarde muere mil veces antes de su muerte Pero un valiente muere solo una vez Algo que me llama la atención de toda esta situación es el lugar en donde se encuentra Jack actualmente Ya que algunos teorizan que debería ser el infierno debido a todas las acciones que Jack cometió en vida Pero honestamente el lugar parece demasiado hermoso como para que sea el infierno Por lo que podría ser más una referencia al mismo cielo La verdad es que no tengo idea de cómo se maneje la vida después de la muerte en Shumatsu no Valkyrie Ya que sabemos que hay tanto cielo como infierno Además de que todas las mitologías de cierta manera se encuentran combinadas Pero bueno, a final de cuentas pareciera ser que Jack la está pasando bastante bien en este lugar O posiblemente el hecho de que sea un lugar tan bello y prácticamente en solitario Hace que Jack se encuentre en sufrimiento La verdad es que no estoy seguro Pero bueno, ahora sí, continuando con la historia Tenemos un flashback de la historia de Jack regresando a Londres de 1888 Donde efectivamente todos los asesinatos de Jack el Destripador se realizaron Un detalle que es muy importante de este spin-off Es que toma la mayor cantidad de hechos reales que conocemos acerca de este personaje Por lo que a partir de ellos trata de desarrollar su propia historia Y honestamente esto le da un enorme toque de realismo al manga Pero bueno, ahora sí, continuando con la historia Observamos a las primeras dos víctimas de Jack el Destripador Siendo estas Marian Nichols y Annie Shantman Explicándonos la terrible y asquerosa manera en la que estas mujeres han muerto Desde laceraciones, amputaciones y otras cosas realmente terribles Por las cuales Jack se ganó el nombre de Destripador Pero bueno, una vez estos casos ocurrieron Ahora cambiamos de escenario hacia la agencia de noticias En donde se encuentran los periodistas realizando su trabajo En ese momento observamos a una mujer la cual trae una enorme cantidad de cartas Entre ellas una enviada por el mismísimo Jack el Destripador Pero lamentablemente esta carta fue ignorada perdiéndose entre las demás Para posteriormente observar que otros dos asesinatos fueron realizados Ahora siendo Elizabeth Stride y Katherine Eddowes Hasta que finalmente, ahora sí regresando a esta agencia Observamos que alguien fue capaz de encontrar aquella carta Siendo el periodista Luke Evans Así es, no me refiero al actor sino al periodista El cual rápidamente presenta la carta a su jefe Alfred Walcott El cual al leer la carta queda completamente impactado Ya que en esta carta se describían los asesinatos que habían ocurrido Y hay incluso uno que iba a ocurrir en el futuro Algo muy interesante de esta carta llamado querido jefe Es que igualmente está basada en hechos reales Es decir, esta carta fue enviada a una agencia periodística Y debido a que estaba firmada con el nombre de Jack el Destripador Este fue el nombre que decidió otorgarse a este infame asesino De esta manera observamos la felicidad por parte del jefe El cual dice que esto tiene que ir en primera plana Dejando a Luke a cargo de este artículo Ir a investigar mucho más al respecto De esta manera una vez publicado el nombre de Jack el Destripador Toda la ciudad comenzó a caer en la oscuridad y el terror Debido a este terrible asesino del cual se desconocía su identidad Por otro lado ahora continuando con la historia Observamos que una nueva víctima ha surgido En este caso preguntando a Johnny W. Seek El jefe de detectives cuál era la situación Y si la mujer que acababa de morir era una prostituta Ya que este era el patrón que llevaba hasta el momento Jack el Destripador De esta manera a pesar de que el jefe de detectives Trata de no dar comentarios o información al respecto Observamos como Luke se infiltra a la escena del crimen Para descubrir el terrible escenario Siendo esta la quinta víctima de Jack el Destripador Mary Jane Kelly Con lo cual observamos el rostro de Luke lleno de furia Y jurando que atrapará a Jack el Destripador De esta manera ahora si cambiamos de escenario Donde nos encontramos a alguien leyendo el periódico Mientras que se nos presenta a la empleada del café Alice Betker Revelándonos que aquel al que le estaba sirviendo el café Es el mismísimo Jack Así es finalmente nuestro prota ha aparecido Dejando completamente impactada con su belleza la mesera Y voy a decir que todos en el fandom de Shumatsu Han quedado impactados con el viejo sabroso Pero bueno continuando con la historia Observamos que la mesera le ha servido un pie Y al parecer esa es la debilidad de Jack Por otro lado observamos como comienzan a platicar un poco acerca de Jack el Destripador Y las cinco víctimas que tienen hasta el momento Por lo que si en la ciudad la mayoría de las mujeres A pesar de no ser prostitutas Comienzan a tener mucho miedo al respecto De esta manera observamos como Jack menciona Que los monstruos creados por la imaginación humana Son con frecuencia más tenebrosos que los verdaderos Mencionando que si ellos supieran La verdadera identidad de Jack el Destripador probablemente no fuera la gran cosa De esta manera observamos como al lado de Jack Luke y su compañero también se encontraban comiendo Hablando acerca de que Luke no ha regresado a casa por mucho tiempo Y que su esposa debería estar preocupada Pero Luke menciona que debido a que su esposa comprende mucho su trabajo Y acepta todo lo que hace Ella no debería estar molesta Por lo que su principal misión en este momento Es atrapar al mismísimo Jack el Destripador En ese momento observamos como Jack se queda mirando fijamente a Luke Aunque todavía sin decirnos nada al respecto Para posteriormente ahora si presentarnos a Sophie Locke La cual al parecer es una vendedora de periódicos Mostrándonos un terrible escenario Ya que a la pobre Sophie se le cae un periódico al agua Con lo cual este queda muy maltratado Pero en este momento vemos al caballero andante Jack El cual decide comprar este periódico que ha caído Diciendo que solo es porque las noticias están muy interesantes A lo que Sophie queda completamente agradecida con Jack De esta manera se nos explica que Sophie ha perdido a su madre Mientras que su padre es un ebrio Por lo que ella tiene que trabajar para mantener a su hermano menor De esta manera esta explicación con respecto a Sophie Hace que Jack recuerde su pasado Y como él también tuvo que valerse por sí mismo en su niñez Recogiendo comida de la basura Y haciendo cualquier cosa para sobrevivir Pero bueno por otro lado ahora regresamos con Luke El cual ha comprado unas flores Para dárselas a su esposa Después de que ha pasado tanto tiempo fuera de casa De esta manera observamos Como Luke finalmente llega a su casa Observando algunas fotos de su esposa Para después encontrarse con ella Y decirle que le ha traído flores Además de preguntarle como ha estado De esta manera observamos La revelación más impactante del episodio Ya que Luke únicamente está sosteniendo la mano de su esposa Emma Comenzando a frotarla contra su rostro Una verdadera locura De esta forma observando con mayor detenimiento Los alrededores del cuarto de Luke Observamos como tiene una gran cantidad de fotos De mujeres asesinadas Para después mostrarnos Como Luke comienza a perder poco a poco el control Diciendo que es momento de que libre las calles de mujeres como ella Mencionando que este es un trabajo para Jack el Destripador Efectivamente en este momento se nos revela Que el verdadero Jack el Destripador Y aquel que cometió los 5 asesinatos Fue este personaje Y no el Jack que nosotros conocimos en Shumatsu no Valkyrie Pero bueno la verdad es que esta revelación Fue la que se roba el capítulo Ya al final del video vamos a analizar mucho más el trasfondo de todo esto Pero aún así creo que fue bastante importante e interesante esta revelación Ya que ahora si continuando con la historia Observamos como Sophie debido a su situación Y que tiene que conseguir dinero para su pequeño hermano Debido a que su madre ya no se encuentra por aquí Decide ir a buscar trabajo como prostituta Pidiéndole ayuda a unas mujeres que al parecer se dedican a todo esto De esta manera observamos como Sophie no tarda ni un momento en encontrar un cliente Ya que un hombre la sujeta para preguntarle que cuanto cobra A lo que esta menciona que 3 libras Pero el hombre sin ninguna duda ofrece 5 diciendo que la quiere Para revelarnos que aquel que la ha contratado es el mismísimo Jack el Destripador Llevándola fácilmente a su casa De esta manera observamos como Luke comienza a ocultarse en las sombras Para posteriormente cubrirle la boca a Sophie y así tratar de dormirla Observamos como Sophie alcanza a reaccionar rasguñando la cara de Luke Pero ya es demasiado tarde ya que al parecer aquella tela con la que sujetó a Sophie Tenía una especie de somnífero Por lo que si en este momento observamos como Sophie ha caído a manos de Jack el Destripador Y este tipo la pone sobre una mesa para comenzar su terrible ritual De esta manera observamos varias escenas de lo que Jack hace a sus víctimas Además de mencionar que al parecer dentro de su punto de vista Su objetivo es purificar a estas mujeres Diciendo que gracias a lo que él realiza puede limpiar a las personas y al mundo Básicamente siendo como un emisario de Dios La verdad es que esta perspectiva por parte de Jack es bastante sorprendente De esta manera cuando Jack estaba dispuesta a comenzar el primer corte hacia Sophie Observamos que unas palabras surgen de la oscuridad Diciendo pero tu Dios nos permitirá algunas faltas para hacernos hombres Y de esas faltas nace la tragedia final Es bastante irónico De esta manera revelándonos que aquel que se encontraba en las sombras era el falso Jack Es decir el Jack que nosotros conocimos en Shumatsu no Valkyrie Pero bueno el Jack original comienza a recriminarle Que demonios está haciendo ahí Y con que derecho entra al apartamento de otra persona Pero de esta manera al percatarse de que vio lo que le hizo a Sophie Sabe que la única solución es asesinarlo De esta manera lanzándose al ataque e intentando cortarlo con su cuchillo Al grado de que si logra cortar algunos cabellos del Jack falso De esta manera nuestro Jack reconoce su habilidad con el cuchillo Preguntándose a cuantas personas habrá matado con este A lo que el Jack original contesta que es la primera vez que mata a un hombre Pero que en este caso no tiene otra opción Continuando con su ataque y acorralando al Jack falso Hasta que observa incluso algunas fotos de los asesinatos de Jack el Destripador De esta manera el Jack original menciona que no sabe quién es Pero que este es su final A lo que nuestro Jack comienza a sonreír diciendo Que él puede ver el color de las emociones con su ojo Y que básicamente estas son una pieza de arte que solo él puede ver De esta manera explicando que lo que ve en él es pura maldad En este momento cuando Jack el Destripador se dispone a atacar una vez más Observamos como su brazo cae A lo que nuestro Jack muestra un cable extremadamente delgado Con el cual ha sido capaz de cortarle el brazo a Jack el Destripador De esta manera diciendo que ha sido un corte bastante bueno Para posteriormente ver como Jack el Destripador al encontrarse en desventaja decide huir Pero esto es prácticamente imposible Ya que nuestro Jack lanza dos cuchillos a sus piernas para que este no pueda caminar Y de esta forma observamos como el propio Jack el Destripador Comienza a escapar y arrastrarse preguntándole a nuestro Jack que es lo que quiere A lo que la respuesta de nuestro Jack es bastante simple Y esta es que simplemente ama a Jack el Destripador Preguntándole que si sabe que es lo más hermoso en la tierra Y básicamente explicando que ese es el momento cuando las emociones de otros Estallan y mueren con el color del miedo Explicándole que todo este tiempo estuvo buscando a una persona que no tuviera más que emociones sucias Hasta que finalmente después de mucho tiempo logró encontrarlo Y esto se refleja en aquel momento en el que nuestro Jack pudo observar en la cafetería Al Jack el Destripador original Y gracias a sus visiones te pudo darse cuenta de la realidad De esta manera observamos que nuestro Jack con extrema felicidad Dice que quiere verlo Comenzando a clavarle un cuchillo a Jack el Destripador en la frente Aunque sin matarlo al instante sino que clavando el cuchillo poco a poco Mientras que Jack el Destripador trataba de explicar que él realmente no hizo nada malo Y solo estaba purificando la ciudad Cosa que a nuestro Jack no le importa lo más mínimo Jack le pide que trate de imaginarse como el cuchillo va penetrando su cabeza Para que así sus emociones puedan reflejarse de mejor manera De esta forma una vez Jack el Destripador muere definitivamente Nuestro Jack dice excelente que hermoso color Disfrutando claramente lo que acaba de hacer Por otro lado una vez terminando todo esto observamos que Sophie ha logrado sobrevivir Mientras que incluso le han dejado una gran cantidad de dinero por lo que ha ocurrido Dejando una frase al parecer escrita por nuestro Jack en la cual dice Gracias por el increíble regalo esto simplemente es una muestra de mi gratitud Firmada con el nombre de Anonymous Mientras que por otro lado observamos como al parecer el departamento de Luke Evans Es decir Jack el Destripador se está incendiando Eliminando toda prueba o registro de que él era el verdadero Jack el Destripador Mientras que observamos como nuestro Jack se aleja cantando el puente de Londres Para posteriormente preguntarse que es lo que va a hacer ahora De esta forma es como el flashback se termina para regresar una vez más al reclutamiento de nuestro Jack En donde observamos que Brugil reconoce que después de todo no hay otro humano Que haya sido capaz de asesinar con sus propias manos a tantas personas Preguntándole a nuestro Jack como debería llamarlo en el torneo Diciendo que durante muchas ocasiones utilizó el nombre del señor anónimo Y diciéndole que si este es el nombre que quiere A lo que este responde que deberían llamarlo Jack el Destripador Siendo este el nombre perfecto para él Brugil claramente se pregunta por qué estaría eligiendo el nombre de un asesino de prostitutas A lo que Jack menciona que de acuerdo a su pasado y lo ocurrido con su madre Este es el nombre más apropiado para él Terminando de esta manera el episodio Y dejándonos la verdad las expectativas bastante grandes para el próximo Honestamente el capítulo me ha encantado Ha sido sencillamente espectacular Y ha cambiado por completo los orígenes de Jack el Destripador Ya que si se ha revelado que nuestro Jack El Jack de Shumatsu no es el Jack el Destripador original Y a mi parecer es una corrección bastante buena Debido a que a pesar de que si la historia de Jack el Destripador es terrible Realmente este asesinó prostitutas De las cuales a mi parecer tampoco es que fuera muy complejo de hacer Debido a que podía llevarlas a su casa sin tanto problema Por lo que no es que tuviera habilidades realmente resaltantes En cuanto al combate o habilidades de asesinato Ya que el propio Jack original reconoció que no había matado nunca a un hombre De esta manera creo que la historia de nuestro Jack será mucho más interesante Ya que él decide matar para ver diferentes obras de arte relacionadas con las emociones Por lo que esta necesidad lo va a llevar a enfrentarse a adversarios mucho más interesantes Que lo que habría sido el Jack el Destripador original A mi parecer es posible que este spin-off de Jack se maneje un poco como Dexter Es decir nuestro Jack va a ser asesino de asesinos Algo que sin duda alguna podría tornarse muy interesante Y en donde podríamos ver combates de ingenio realmente espectaculares La verdad es que mis expectativas de este spin-off han crecido con esta presentación Ya que si en este punto se ha despegado totalmente de la historia ya conocida de Jack el Destripador Y puede expandirse a lugares desconocidos Pero bueno ya veremos como avanza esta historia Y la verdad es que a mi me ha llamado bastante la atención Pero bueno déjenme todas sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Gabriel de Rogel, Ernesto Albornoz, Junito Furcal, Benca López, Sobeida Mendoza Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B Y ahora si sin nada más por añadir Adiós Adiós Adiós